¿Cuál fue la influencia de un técnico como Borja Milutinovic? El tema de gerencia deportiva y todo eso, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que Robert Flores, todos ellos, Mauricio, les quedó, bueno, hasta policía, creo que policía hasta incursionó en la parte del banquillo. Cuéntenme un poco de todos ellos. Bueno, Jara, o sea, estamos hablando, prácticamente todo el equipo lo marcó, esa influencia, digamos, muy importante. Sí, pero es innegable, es innegable que el legado de Borja hacia el grupo de jugadores está ahí, ¿verdad? Tampoco así, porque es lo que yo sigo diciendo. Han pasado generaciones después del 90 de jugadores y ellos jugadores que se han querido entrar en la carrera de entrenador. Y prácticamente los que hemos tenido la felicidad de tener un poco más de durabilidad o de éxito, hemos sido los que estuvimos en esa generación de 90. ¿Verdad? Es decir, mi persona, Gabelo, saliendo como entrenador de jugadores de la generación, a través de todo este estado y a otro. Ronald, teniendo el éxito que tuvo con selecciones menores. Después Hernán, con el éxito que tuvo a nivel de clubes y el tercer lugar en el mundial de clubes, con el trizas. Y Oscar ahora, a punto de llevar a Costa Rica al mundial. Roy, ¿verdad? Roy Meyers también, ¿verdad? Sí, y hay otros compañeros que también tuvieron su periodo de entrenadores, ¿no? Por eso decía al comienzo, porque es una carrera muy complicada y que algunos logramos tener más. Sostenibilidad que otros. Pero lo que me llama mucho la atención es que han pasado generaciones y después de esa generación de 90, uno vuelve a ver para atrás. Y todas las otras generaciones de otros ex-mugadores que han ido a mundial desde el 2002, que han ido a mundial desde el 2006, que han tenido carreras exitosas con jugadores que quizás no fueron mundialistas y que todavía no se han podido dar el golpe en la mesa. Y eso habla muchísimo de todo ese grupo que estudió. Gracias. 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 Gracias.